El seco, líder regional de Cárteles Unidos, fue asesinado ayer supuestamente por sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, mientras transitaba en un lujoso automóvil, en Morelia. El ataque se suscitó en el periférico Paseo de la República, a la altura del fraccionamiento Morelia 450, mientras transitaba a bordo de un vehículo Chevrolet Camaro de color purpura. Testigos de la agresión llamaron a los servicios de emergencia para que se brindara a los primos auxilios Helvetín, quien fue trasladado a un hospital, donde perdió la vida. Asimismo, los testigos señalaron que los sicarios escaparon con rumbo desconocido, tras la agresión ejecutada al hermano del seco, líder regional de Cárteles Unidos en Santiago de Acauato, municipio de Apatzingán. El Betinococón, además de ser identificado como hermano del seco, líder regional de Cárteles Unidos, también está identificado como enlace financiero de Alberto Espinoza Barrón, La Fresa, ubicado como uno de los principales líderes de Cárteles Unidos en Michoacán. En días anteriores, a través de videos publicados en redes sociales, integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, aseguraron que asesinaron a 40 integrantes de Cárteles Unidos, tras enfrentamientos suscitados en el municipio de Aguililla. Posteriormente, circuló la fotografía del asesinato del Tarzán, supuesto líder de Sicarios de José Revueltas, el chirrio Revueltas, líder de la célula criminal que opera en Aguililla para Cárteles Unidos.